Gracias por ver el video. Esta oportunidad que tú nos das para dar a conocer a los latacungueños, latacungueñas, el trabajo que estamos realizando. Lógicamente un cordial saludo a todas las personas que vivimos en este hermoso cantón. La vialidad, la vialidad por tanto tiempo hemos esperado de que ya llegue y gracias a Dios lo ha llegado. Tenemos cinco asfaltos que vamos a realizar aquí en el cantón. Asfaltos muy importantes a parroquias que lo necesitan, parroquias de mucho tiempo de vida y gracias a Dios lo estamos realizando. El día de ayer salimos a hacer una inspección, a fiscalizar dichas obras que algunas ya se han realizado, otras están en proceso y otras están siendo contratadas. Quisiera mencionar a Belisario Quevedo, una de las vías muy importantes de la Merced, Santa Rosa me parece que es también un sector, al cual hemos visto que hay obras que se han realizado en asfaltos, pero también hay obras complementarias que hay que realizarlas y hay que terminarlas. Como habló el señor alcalde en un principio, obra iniciada, obra terminada y eso vamos a provocar los fiscalizadores porque vemos que en algunos lugares hay que terminar las obras complementarias. Bueno, se tiene por ejemplo en el caso de la vía que es justamente a su parroquia de origen, al sector de San Buenaventura por la FAE. Es una obra que ya se lo ha dado un tratamiento, sin embargo al parecer no ha sido lo mejor. ¿Cuáles son las características que ustedes en cambio ahora están aplicando, entiendo, para darle una mejor vida útil para la misma? Bueno, como fiscalizadores y entendidos algo de la materia, pues vimos que en un principio los estudios correspondían no a la realidad de la vía. En ese sector hay bastante pantano, es fangoso y pues tenemos que hacer una buena recuperación de suelos. En un principio no había una buena estructura y conversamos en este caso con los fiscalizadores o con quienes son encargados de la obra, que es la Dirección de Obras Públicas. Dicha dirección inmediatamente realizó hacer unos nuevos estudios, que hoy en día estamos algo conformes, porque la estructura de la base y su base va a ser en mejores condiciones. Vamos a tener en lugares no tan temas, en sectores que no hay mucho, no es tan suave la tierra, pues va a tener un espacio de estructura de 55 centímetros. En lugares mucho más críticos, fangosos o pantanosos, o de pronto el nivel freático es mucho más alto, va a haber estructura de base y su base de 75 centímetros, donde consideramos que es suficiente. Y si pues los fiscalizadores de las obras necesitan que sea una estructura más grande, pues tengo la plena de seguridad que lo van a hacer, o caso contrario, estaremos ahí los fiscalizadores como concejales revisando que las obras se hagan de buena manera. Usted nos indicaba y nos decía que son cinco las vías, diríamos, de mayor envergadura, una de ellas la que habíamos acabado de hablar, también tenemos la otra que nos habla en el sector de Blicerio. ¿Cuáles son las otras? Bueno, tenemos del sector de San Felipe a La Calera, a la plazoleta de animales que tenemos ahí. Es una vía muy importante, que era hora que en este caso como autoridades tengamos la oportunidad de ya provocar esa vía, que por mucho tiempo los sanfelipenses, los que viven en esa parroquia que es el Hoy al Faro, tengan una vía tan importante, una arteria tan importante de vialidad, una vía que va a estar en buenas condiciones. Es una empresa que participó y es el consorcio BC que va a construir esa vía, lo va a iniciar la próxima semana y vamos a estar pendientes de igual manera, pendientes de que las obras se hagan de muy buena calidad porque son obras que deben garantizar no solamente uno ni dos años, sino seis, siete, ocho, hasta diez años y de esa manera pues dar los mantenimientos necesarios que necesitemos en estos tiempos. En otro orden de cosas, ustedes han tenido últimamente el tema, por ejemplo, del permiso de uso de suelo, una situación que se volvió hasta, diríamos, un aspecto, un problema social. ¿Cómo ha quedado esta situación, especialmente con las personas que hacen el negocio de bares, carajoques? Así es. Bueno, en un principio de la administración, los compañeros concejales y mi persona pues presidimos la Comisión de Servicios Públicos y Servicios Sociales. Soy presidente de esa comisión, difícil pero no imposible de realizar. Alguien tenía que basarse de cargo y por apoyarle al señor alcalde y también como representante del pueblo pues lo asumí con mucha responsabilidad. En estas comisiones, una de las competencias que tenemos es organizar los bares y caroques. Por mucho tiempo, muchas reuniones que tuvimos con la asociación y también bares independientes, conversábamos, analizábamos y manifestábamos que hay que crear una nueva ordenanza, siempre y cuando el PDOT, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, esté terminado. Este Plan de Desarrollo va a dar para que tengamos las bases sólidas para construir una nueva latacunga, un nuevo polo de desarrollo y orientar dónde podrían ir esos negocios. Mientras no exista eso, no podríamos hacer ninguna ordenanza y debemos hacer caso o debemos provocar que la ordenanza vigente que fue emitida por la administración anterior tenga validez y eso vamos a cumplir. Hay espacios, hay lugares, hay longitudes que debemos cumplir para poder ubicar nuestro uso de suelo en lo que es el tema de bares y caroques. Muchos de los bares han tenido el visto bueno del uso de suelo, pero algunos no. O muchos de ellos también se quejan que la ley no ha sido para todos y por tal motivo latacungueños solicitamos al señor alcalde que provoque una comisión especial como concejales de ir y verificar y revisar y fiscalizar si los permisos de suelo fueron reales, legales, para que los latacungueños tengamos el uso, la oportunidad de tener en nuestro trabajo, como dice la Constitución. Pero perdón, a ver, en esta parte a mi parecer da a entender usted que existe ciertas dudas sobre esos documentos habilitantes, quiere decir que no todos están enmarcados en la ley. Bueno, de nuestra parte como administrador, el señor alcalde cumplió su trabajo, como legisladores hemos cumplido nuestro trabajo en la ordenanza y como técnicos cada una de las decisiones también tiene que cumplir. Hay muchas denuncias de que no ha sido así y pues queremos verificar, puede que sea verdad, puede que sea mentira y queremos nosotros mismos salir con esta comisión especial que se ha creado, en este caso voy a presidir, también va a estar el señor Héctor González como comisión de seguridad, va a estar el doctor Gabriel García Moreno como la comisión de planificación, va a estar el doctor Carlitos Miranda como la comisión de fiscalización, en este caso también de lo jurídico y también vamos a provocar que venga el director de turismo porque también no hay que olvidarnos que las grandes ciudades que han creado y que han creído en que las ciudades pueden provocarse en ciudades turísticas también podemos crear bares dentro de las zonas urbanas o dentro del casco colonial porque los turistas también vienen a, no a divertirse de mala manera, sino también vienen a conocer la ciudad y pues esos bares también provocan que las noches nocturnas no sean tan largas, pero sí también que salgan a divertirse de buena manera. Sin embargo de ello pues debemos indicar de que el comerciante, la persona que tiene que hacer su labor económicamente activa, ¿hasta cuándo va a esperar? Es una situación, reitero, un problema social que conlleva este tipo de inconvenientes. Así es, bueno, también hemos mencionado de que en esas reuniones de que va a haber reglamentaciones. Las reglamentaciones son como por ejemplo, videos o cámaras de seguridad, una persona de seguridad para que cuide en este caso el interior y el exterior de los bares y karaokes, parqueaderos, zonas de seguridad, la señalética que deben tener cada uno de esos lugares para garantizar que los latacungueños también vayamos a lugares seguros, el aforo que lo llamamos, de pronto si tenemos un espacio pequeño, ¿cuántas personas podrían estar en ese sector? Entonces todo eso también hemos provocado, mi querido Jorge, porque no podemos irresponsablemente dar permisos de uso de suelo inadecuados que Dios no quiera, se produzca alguna eventualidad, algún peligro o algún accidente y los responsables seamos nosotros, no, no, de ninguna manera queremos que eso no se provoque y más aún, por evitar dar esos usos de suelos inadecuados, pues comencemos a que la ciudad comience a tener cantinas clandestinas, que es peor el problema, entonces por eso queremos eso, tenemos un reglamento, queremos que eso se funcione, se dé a conocer a los señores de Bares y Karaokes, que hay una ley en este momento y pues que eso tenemos que acatar. Ha estado con nosotros el señor vicealcalde del Cantón de Tacunga, el tecnólogo Oscar Culque, a quien le agradecemos por su amabilidad, ha sido aquí a través de www.aldiaonline.com. Gracias. 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 Gracias.